El nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y sus ganancias serán transferidas a esta institución para su fortalecimiento, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, desde luego con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero la renta a los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidos a la Defensa Nacional para fortalecer esta institución. Tan importante para el desarrollo de nuestro país, dio a conocer durante el 106 aniversario de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea promete a ML o lealtad y respeto de DH de esta manera, señaló que Santa Lucía funcionará como un aeropuerto civil y militar, dado que conservará las instalaciones de la base aérea militar, incluyendo las unidades habitacionales. La pista actual seguirá al servicio de las Fuerzas Armadas y las dos por construir resolverán la saturación. Aeroportuaria. La terminal militar recibirá el nombre del general Carranza Salinas, mientras que el civil se llamará general Felipe Ángeles.